Por el río sucio que queremos, juntos, si podemos. La de la ministra de transportes, quien anuncia una serie de proyectos muy importantes que la mano del municipio y la misma gobernación departamental serán una realidad para el municipio. Primero, el encuentro tiene varios objetivos sobre la base de los compromisos del gobierno nacional, el ministerio de transporte y envías a nivel nacional frente a la red terciaria que le corresponde a dichos ministerios. Sobre esa base, se ha presentado un proyecto de alrededor de 500 millones de pesos para transversales en estas vías de la parte rural, como también el fresado de lo que corresponde a Cipirra, Miraflores, la comunidad de Huacatal, la Iberia y la comunidad de Portachuelo. Se va a llevar con todo lo que se va a cambiar desde el municipio de Zupía, alrededor de unos 5 kilómetros y medio, que se intervendrá hacia la vía y hacia la que conduce, hacia nuestro municipio de Resursos. Ese empresario llegará a ese sector y se estará interviniendo en el transcurso de este periodo. Lo otro es la visita técnica que tendremos por parte del mismo ministerio de transporte con el concesionario sobre el puente peatonal de la cuarta, que es una necesidad urgente, necesaria y que en este momento la comunidad lo está reclamando. El otro proyecto trascendental de importancia para nuestra región, especialmente para Río Sucio, es la vía a Bonafón. Río Sucio, Bonafón y lo que también nos planteó el señor gobernador del departamento y el mismo ministerio es que quedó contemplada dentro de los contratos plan, que son una estrategia que el gobierno tiene a nivel nacional para firmar con los departamentos, municipios y nación en el compromiso de unos recursos muy importantes que son más de 6 mil millones de pesos que en este momento se intervendrán para la atención de esa vía en un tiempo que en este proceso se tiene ya contemplado y que esperamos sea una realidad. Entonces tenemos el tema de las vías terciarias, el fresado que llegará hacia las comunidades que ya mencionamos, el puente peatonal y el convenio plan que en este momento se está definiendo con el gobierno nacional y el gobierno del departamento de Caltas. ¿Cuál es ese tiempo? ¿Está enmarcado en qué vigencia? ¿En el presente año es posible? Bueno, tenemos que el fresado y el cambio de los 5 kilómetros y medio de su pie a Río Sucio ya se empezó. Asimismo también el tema del fresado se dará de manera inmediata y lo correspondiente a red terciaria que son alrededor de 500 millones de pesos serán aprobados también para la vigencia de 2014. Ya lo que corresponde al convenio plan son a 4 o 5 años que será de acuerdo a la prioridad que haga el departamento de Caltas y el mismo ministerio de transporte. Días atrás en el recinto del consejo municipal se escuchó la problemática de la aldea municipal, un importante sector del municipio de Río Sucio. Allí dialogamos directamente con representantes de la comunidad. También se hizo la exposición directamente por parte de los concejales de algunos planteamientos que sin duda nos dejan cierto sin sabor, un desconsuelo para algunos habitantes, como así lo manifiestan en nuestro espacio informativo, pues las mismas personas que viven esa problemática especial y centrada allí directamente en ese sector de Río Sucio. Bueno, la aldea municipal es un barrio muy afectado por las aguas lluvias, las casas están muy deterioradas, no hay calles, realmente no hay calles, no hay pavimentación de nada. Las aguas vienen, como decía, pues como panoje tan repetitiva que vienen de todos los sectores del pueblo, realmente la ciudad nos afectan en gran parte porque no hay desagües, no hay desagües por el agua, entonces todas las aguas caen directamente a la aldea municipal. Estamos muy afectadas, las casas, ya como puedo ver de pronto las fotografías son muy reales porque pues ojalá bajaran por allá para que las miren también, que no solo son fotos, todas las alcaldías, todas las entidades han ido a mirar, pero que miran pero no lo solucionan en realidad nada. Entonces nosotros pedimos el favor que comediamente nos colaboren con los arreglos de las casas, como no nos van a hacer de nuevo, solamente es como arreglar los daños que hay y que por favor, así de pronto es posible que nos pavimenten la calle, pues ojalá Dios quiera. Sin duda, que ojalá eso se pueda dar. ¿Podemos relacionar, digamos, la tradición de este barrio? ¿Hace cuántos años precisamente vienen surgiendo estas situaciones? Pues el barrio en sí tiene 16 años de construida, pero realmente póngale unos 5 o más años y creo yo tenemos esa misma problemática de las aguas. Pero ahora últimamente si se han, como le dijera yo, pues han acolazado mucho las casas, porque hay muchas grietas en las casas, pues ya más o menos 5 años hicimos un paro, pues ya nos organizaron a la casa de justicia, organizaron un desagüe, como decía la compañera allí, pero eso no es suficiente porque es mucho al agua. Han organizado las calles con afirmado y todo eso, pero como no hay desagües, entonces llega el agua y se ya todo el afirmado va a dar a las casas de abajo, en las últimas casitas. Bueno, verdaderamente es una problemática muy grave. Nosotros desde el consejo, pues hemos hecho hasta donde se puede. Hoy hace presencia en el consejo municipal, el sector de la aldea, alcantarillado colapsado, casas agritadas. En cuanto a eso, ellos decían que iba a tres administraciones que nadie le ha puesto la mano. Hizo su exposición, pues el geólogo Germán como secretario de Hacienda y mostró un proyecto que se radicó el 28 de marzo del año pasado por 2.460 millones ante el ministerio, pero hasta ahora no ha tenido respuesta. ¿Qué es lo preocupante acá? Que nosotros llamamos a un control político al gerente de Empocaldas, Juan Pablo Alzate, en el 2013, según la ley 1551-2012. Y en ese control político les poníamos la problemática del municipio de Riosuz. Todo lo que tenía que ver alcantarillado, acueducto, él quedó comprometido de que iba a hacer un plan maestro para ver cómo se iban a invertir unos dineros, después viene y nos ratifica que se iba a hacer un préstamo por parte de Empocaldas y que ese préstamo serían 10 mil millones que se iban a invertir a Riosuz, lógicamente con todo el derecho porque Empocaldas se lleva más de 1.300 millones anuales de recolección del servicio de acueducto alcantarillado y la inversión ha sido mínima. ¿Y si se plantean precisamente esos valores es porque previamente hay un estudio que puede sustentar realmente que ese es el valor indicado precisamente de la inversión? Claro, sí, el estudio ya se hizo, el plan maestro está. Hoy quedo sorprendido porque vienen los habitantes de la aldea, yo manifiesto que nosotros el consejo hizo un estudio y le hicimos un debate al gerente de Empocaldas, pero me sorprendo cuando ya la concejal Patricia manifiesta que esos 10 mil millones son un sueño, que porque hay un problema de que hay dos gerentes de Empocaldas que el doctor Juan Pablo Alzate no quiere entregar y que hay otro que el nuevo gobernador nombró, listo. Yo pienso que eso no es impedimento para que a la gente se le niegue los recursos o los dineros del Estado porque todos tenemos derechos de esos dineros. Mientras esa pugna de poderes se da, pues las mismas necesidades se mantienen y la población sufre. Sí, seguimos, la comunidad es la más afectada, ella manifiesta que ya eso no va a ser de 10 mil millones, que va a ser ya de 6 mil millones, pero que todavía no se puede dar, que de pronto hasta el otro año, porque hasta que el gerente de Empocaldas, Juan Pablo Alzate, no entregue o resuelva su problema jurídico con el gobernador y con el otro gerente, entonces es difícil que se inviertan esos dineros en los sucios. Algo muy delicado porque primero están las necesidades de la gente por encima de los choques políticos o no sé, de esos choques de poderes. Se vislumbra desde un plevista concejal que es más una necesidad que, digamos, torpea todo este proceso importante. Claro, y difícil, pero bueno, solicité también al presidente del consejo, al rector Diego Hernando Cataño se emitiera pues un oficio al actual gobernador Julián Gutiérrez, porque hoy, exactamente hoy hace tres meses nosotros nos fuimos nueve concejales del municipio a hablar con él y él quedó comprometido de que se iba a hacer esa inversión. Inclusive quedó comprometido a que iba a hacer una visita con el gerente de Empocaldas a la semana próxima y que se iba a reunir con el señor alcalde para verificar cuál era la problemática de los sucios. A hoy me cuentan que no ha cumplido con eso. Luego de seis años revive la fuente del Parque de la Candelaria, un sitio atractivo, un sitio llamativo que precisamente nos evoca a gratos recuerdos, una gestión directa de la administración municipal en convenio con una nueva entidad bancaria del municipio. Bueno, agradecerle especialmente al sistema financiero, al banco WWE, que se ha vinculado con un proyecto de responsabilidad social en nuestro municipio. Se tenía para proyectar en varios escenarios, como es el tema de educación, de salud, o un proyecto que fuera integrador y que beneficiara a todos los rizuseños. Y en ese orden de ideas decidimos que se interviniera la fuente de la Plaza de la Candelaria, donde sabemos que es un punto de encuentro de la familia, de los niños, de compartir y sobre todo de un espacio muy agradable, un ámbito que se convierta de sana convivencia, de sana integración, pero también de un embellecimiento a lo que es los parques principales de nuestro municipio, como ha sido el compromiso de esta administración, que en relación a estos mismos proyectos vamos a mejorar las bancas del parque y la rehabilitación de igual manera de la fuente de la Plaza de San Sebastián. Ese es uno de los requerimientos, digamos que la gente está muy complacida, según nos lo han reportado, a través de los sistemas informativos que poseemos. ¿Solicitan también que se intervenga directamente allí la Plaza de San Sebastián? Sí, claro, así va a ser. Tenemos ya el compromiso de unos 20 millones de pesos por parte del presupuesto del municipio, porque creemos que se debe dar un trato integral a todos los parques para retomarlo nuevamente la familia, la convivencia, que bien sabemos los focos de inseguridad o de falta de esos buenos hábitos de convivencia y seguridad ciudadana que se deben de adoptar en estos sectores, para que haya mayor tranquilidad, mayor armonía, pero también mayor inversión. Un completo equipamiento recibieron las entidades de socorro, los organismos de socorro del municipio de Riosucio, el caso de la Cruz Roja, Defensa Civil, Fundación Búsqueda y Rescate y el mismo Cuerpo de Bomberos. Bueno, primero agradecerle al Honorable Consejo Municipal que la Vigencia 2013 tuvo ese compromiso y desde luego desde la Administración Municipal en el Plan de Desarrollo, tenemos una política de gestión del riesgo donde debemos dotar de implementos operativos que puedan servir para atender cualquier emergencia, pero sobre todo la prevención de los mismos en la parte urbana y rural de nuestro municipio. Tenemos entre ellos el Grupo de Busca y Rescate, tenemos la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, que también ha sido un gran apoyo en nuestro municipio, en los convenios que hemos desarrollado, pero también en la dotación de estos insumos que son tan importantes para el beneficio de la prestación del servicio que se da a todos los riosuseños en la Perla de Lingua. ¿Qué son elementos de calidad, como nos podemos apreciar, que fortalecen estas instituciones? ¿Cuál es la inversión como tal que se realiza? Bueno, tenemos una inversión de alrededor de 22 millones de pesos en convenios adicionales, de 5 millones de pesos que efectuamos con el Cuerpo de Bomberos de nuestro municipio, con bomberos voluntarios, se entrega una gran cantidad de radios, de equipos operativos que han servido como elementos importantes para salvar vidas, podemos decir. En este momento lo que queremos es que todos los riosuseños tengan la plena seguridad que tenemos unos organismos de emergencia y del socorro que están prestos a atender cualquier eventualidad a las 24 horas, con una cobertura, vuelvo e insisto, en la parte urbana y rural, e inclusive con una capacidad resolutiva de atender a toda la parte de influencia, podemos llamarlo, del alto occidente de Caldas, inclusive en otras regiones del país. Es muy importante este espaldarazo que nos ha dado la administración en la consecución de estos recursos, con ellos podemos dar un parte de tranquilidad a la comunidad riosuseña, decirles que el grupo de búsqueda y rescate ya es operativo, ya en un 90% y de aquí en adelante estamos para servirle a las personas que lo necesiten y estamos también prestos en caso de cualquier tipo de emergencia a nivel del municipio y fuera de él. Es muy importante ese apoyo que nos han dado, puesto que día a día todo el voluntariado de la Cruz Roja Colombiana está necesitando distintos elementos para realizar sus actividades, tanto recreativas como a nivel de educación y de primeros auxilios que se realizan a nivel municipal. Pues claro que sí, agradecerle de antemano al señor alcalde por su buena gestión en este sentido que nos acogió este proyecto que se le pasó en su momento y le echó todo su empeño, porque con estos elementos los voluntarios vamos a mejorar un poquito nuestra cooperatividad, porque pues como nosotros somos voluntarios lo mínimo que aspiramos a tener es como los equipos mínimos para poder trabajar y en bien de la comunidad. Entonces en este momento estos equipos nos caen de verdad que en muy buen momento, porque la comunidad sigue necesitando que los organismos de socorro estemos con ellos en todo momento. Primero que todo hay que darle la verdad a la alcaldía municipal, a través también de la coordinación local de salud ha llegado que mediante un proyecto macro que se aprobó, pues se dotaron las entidades de socorro del municipio, en este caso al cuerpo de hombros también le asignaron unos recursos de 5 millones de pesos para compra de un kit de maniquíes para capacitación en trabajo cardiopulmonar y a la vez le asignaron equipos de comunicación. Hay que decirlo pues de que en este momento las entidades de socorro van a contar con un kit básico y importante para atender emergencias dentro y fuera del municipio. Y a la vez vemos que hay una equidad para que después de pronto no se queden malentendidos, que es todo al cuerpo bombero lo que le están dando, no, es a todas las entidades del municipio lo que están dotando. También hoy logro este medio de comunicación para darle la vida al alcalde, ya que hoy también se liquidó, liquidaron el convenio con bomberos voluntarios, le giraron los recursos de convenio que ayudaban por 42 millones de pesos para la institución, lo cual la hace viable y la oxigena para seguir prestando un buen servicio. Y también esta semana anterior se firmó un convenio de prestación de atención de desastres con el municipio por un valor de 90 millones de pesos para que el cuerpo bomberos pueda prestar eficientemente la atención de desastres durante todo el año 2014. Entonces vemos que hay una voluntad del alcalde municipal y de su equipo de gobierno para que el municipio y toda su comunidad esté bien protegido en este caso. Hay que decirlo, es un municipio que, miren la zona rural, el resguardo indígena de San Lorenzo asignó también la suma de 30 millones de pesos para comprarle dotación a los bomberos de resguardo indígena, situación que hace más operativa nuestra institución para apoyar emergencias no solo aquí, sino a nivel nacional y departamental. Es tanto, esto ha ayudado a que el Cuerpo de Bomberos de Resursos sea catalogado como el primer centro de respuesta nacional en incendios forestales y en búsqueda de rescate en alta montaña. Se nos complace bastante, Capitán, retomar este tema de los convenios que se firman con el municipio de Río Suce. Digamos que existe la voluntad administrativa por parte de la alcaldía y propiamente del señor alcalde, pero en ocasiones el flujo de recursos también que impide que de inmediato se puedan abordar este tema tan importante como es el de oxigenar directamente a la institución. Claro, vea, yo invito a toda la gente, digamos, este medio lo logro para invitar a los que contribuyen con sus aportes pagando los impuestos de industria y comercio, los que pagan el impuesto predial, que es bueno que mantengan esto al día ya que de esos recursos es que también se nutre el Fondo Municipal de Bomberos y por este recurso también nos ayudan a nosotros a prestar un buen servicio. Situción similar que señor Capitán con el mismo ancianato del municipio. Exacto, a tener oxigenada la institución para poder trabajar sin ningún contratiempo y tener los recursos suficientes para poder hacerle mantenimiento a los vehículos, pagar la personal de nómina, de contratación y todo esto, lo cual invito a toda esta comunidad a que mantenga sus impuestos al día a través de la Secretaría de Hacienda, ya que esto a veces obstaculiza un poco el libre funcionamiento de la institución. Estuvimos acompañando directamente varias jornadas que permitieran dirimir la problemática en torno a la institución educativa normal superior Sagrado Corazón y lo que acontece con su sede central en materia de gestión del riesgo. Estas son las declaraciones directas que entregó la Secretaría de Educación Departamental luego de una jornada maratónica que se vivió en el mismo Consejo Municipal. Bueno, las opciones ya las dimos, fue un análisis que se hizo con toda la comunidad, la idea es que la gente de Río Sucio entienda que los bienes públicos son de todos y que todo el mundo tiene derecho a la educación y que si Río Sucio le sobra infraestructura educativa, ¿cómo es posible que tengan una cantidad de niños en un riesgo, arriesgando su vida porque algunos se apoderan y se empoderan de una planta física y no permiten que los otros puedan tener esa alternativa de favorecer el derecho a la vida y el derecho a la educación? Yo creo que se han polarizado demasiado por los intereses particulares de dos o tres padres de familia que son los que han vociferado, que han manifestado su inconformismo en gritos de manera pues no correcta, no correcta en un recinto del Consejo que es un recinto tan culto, tan sagrado, tan respetable, pues es lamentable. La verdad es lamentable, no esperaba esta reacción de la gente. Es un caso que salta a la vista. Tenemos una institución educativa con menos de 250 alumnos y otra con la misma cantidad. Dos jornadas por la tarde desocupadas, dos colegios con dos jornadas por la tarde desocupadas. Yo no puedo poner a compartir niños con grande porque son dos mobiliarios diferentes y dos intensidades horarias diferentes. Si me llevo a la normal para el fundadores puede ser una solución, pero no es la mejor porque las intensidades horarias de ambas instituciones son muy largas, demasiado largas, entonces va a salir siendo afectado el que tiene la segunda jornada. Y sabiendo que Río Sucio tiene instituciones educativas desocupadas casi, subutilizadas, que las podían facilitar para que la normal estuviera sin problemas y sin dificultades, solamente porque a algunas personas se les ocurre el capricho de tener una situación polarizada y utilizar los sentimientos de los niños. Hay temas en los que hay que ahondar, una, la calidad de la educación, la misma pertinencia, también el valorar las mismas instituciones que se encuentran en la zona rural, a excepción ya de las que tienen vocación hacia ser maestros en una institución formadora de formadores. ¿Por qué? Me argumentan varios papás que los niños son del campo, pero yo no me explico si los niños son del campo y acá tenemos tan buenas escuelas, ¿por qué los tienen viajando para el municipio? No me explico. Corriendo riesgos, eso sí están arriesgando, porque un niño viajando todos los días está corriendo un riesgo en el transporte. Entonces, pienso que es cuestión de organizar bien el servicio educativo en el municipio. Hay que organizarlo y hay que darse cuenta que está sucediendo porque en algunas instituciones no están dando la oferta o porque los papás no las están prefiriendo. A través de una resolución se adopta la determinación directamente, precisamente como un acuerdo como usted lo presenta con las instituciones educativas y a los que bien representaban esas mismas instituciones, pero cabe la posibilidad también, digamos, de hacer a través de otros planteamientos, digamos, una solución diferente. Pero es que llevamos dos, tres semanas convocando a la gente, si la gente no viene, si mandan sus representantes y si no creen en sus representantes y en las decisiones que toman los representantes. No es mi competencia reunirme con cada una de las escuelas del municipio de Río Sucio con todos sus padres de familia. Para eso hay directivos docentes al frente de cada escuela, para eso hay una Secretaría de Educación Municipal. Yo, mis competencias no van hasta allá, hasta ese pormenor. Cada, aquí debieron de haber consultado con la comunidad. Yo aspire que los representantes que mandaron de las comunidades fueran los representantes legítimos que ellos habían elegido. No entiendo por qué al venir aquí no reconocen la vocería que llevaron sus representantes, no reconocen la negociación que hicieron sus representantes y aquí dos o tres personas se toman la palabra, se toman el consejo, se toman el auditorio e imponen sus criterios. Doctora, no se puede dar más a larga precisamente a esta situación porque como usted misma advierte a través de este estudio que se realiza, digamos que el riesgo es inminente. El riesgo es inminente y tenemos que tomar la solución. Yo les dije máximo el lunes, pero me parece hasta muy lejano. Mínimo mañana. Mañana ya hablé con la rectora para que tome una decisión en el colegio, vaya desescolarizando y rotando los grupos para evitar los riesgos en que están los niños porque hay que sacarlos rápido y yo pienso que tres o cuatro personas que están liderando obstaculizar esta decisión van a cargar en sus hombros con la vida de los niños de la normal. Y aquí el lunes que ya esté totalmente normalizada la parte educativa. Sí, el lunes ya debe estar normalizada totalmente. Ese es el plazo máximo, ojalá en el transcurso de esta misma semana porque vuelvo y repito, esto no ha sido una dirección unilateral. Yo no me senté en el escritorio y tomé la decisión con las estadísticas o con los estudios de infraestructura que hicimos. Yo recibí una comunidad con representantes y voceros, gente muy culta, gente con capacidad de liderazgo, gente que hizo una negociación muy clara, muy buena para la ciudad. Y yo no me entiendo porque ahora tres personas que se han tomado la vocería desconocen la negociación que hicieron sus representantes y que la hicieron con calidad humana, con respeto y con altura. En este espacio institucional presentamos un detallado informe acerca de la operatividad de la Policía Nacional y el mismo CTI del municipio de Riosucio que nos entregan o nos reportan que a partir de las denuncias comunitarias se permiten propinar duros golpes a la delincuencia en Riosucio. En primer momento registramos un nuevo allanamiento en una vivienda en el sector de la 72 de Riosucio que permitió la captura de un hombre y la incautación de alrededor de 50 dosis de estupefacientes denominadas como bazuco. Según informó el intendente Adrián Vázquez, comandante de la estación de Riosucio, a las 7 y 30 de la mañana personal del CTI y la Policía Nacional adelantaron la diligencia que arrojó un buen resultado ya que permitió la captura de un ciudadano que se dedicaba reiteradamente a delinquir a través del expendio de droga en la perla del Ingrumá. Ello se dio gracias a las labores investigativas de la Policía Judicial CTI de Vigilancia y el fiscal otorgó por autorización previa de un juez una orden de allanamiento la cual fue ejecutada. Estas son otras informaciones importantes que nos detalla la misma Policía Nacional. Sí, Jason, pues en el presente fin de semana se realizaron las diferentes actividades operativas de registro y control de los cuales pues se logró incautar 22 armas blancas, se realizaron dos comparendos a establecimientos públicos, dosis mínimas de estupefacientes. Y pues tenemos a resaltar la captura de un señor, un ciudadano que venía entrando al municipio por el sector de El Edén, el cual fue capturado por el delito de rebelión, ya que este señor, el juzgado primero municipal de este municipio, le otorgó una medida de aseguramiento por el delito de rebelión como sindicado. estamos a la espera del pronunciamiento del juzgado para determinar si este señor pasa a la cárcel municipal o que ordenará ahí el juzgado como tal. De manera extraoficial, sabemos, tenemos informaciones que el aprendido en este caso acepta como tal precisamente los delitos músicos de imputa. Pues el señor, el ciudadano que fue capturado, pues al parecer como que va a realizar un acuerdo con la justicia para una rebaja de penas. Es de anotar que este buen resultado se hizo con el personal del CTI, personal de policía judicial de nuestro municipio, de los cuales pues ya se puso a disposición de las autoridades competentes. Hablan de una segunda captura, un ciudadano oriundo de Chinchina, que se había involucrado por hacer en hechos del año anterior en el centro poblado de San Lorenzo. Pues sí, lo que nos reporta ahorita los funcionarios del CTI es que se realizó una captura el pasado viernes donde se capturó un ciudadano oriundo de Chinchina por el delito de hurto agravado en el corregimiento de San Lorenzo donde salió a dignificado el comité de cafeteros. Estos hechos fueron realizados el año pasado pero con las labores investigativas que efectuó el CTI ya se logró con la primera captura y a la espera de una posible segunda para finalizar este caso. En la mañana de hoy en el municipio de Riosucio se dio el encuentro regional que advergó a varios municipios entre ellos Azupía, Filadelfia, Aranzazo, Anserma, el mismo Marmato de la Merced y obviamente el municipio de Riosucio en el cual se socializó desde el gobierno nacional múltiples proyectos de impacto positivo sobre la región. Específicamente para el municipio de Riosucio consultamos directamente con la gerente del fondo de adaptación a nivel nacional y directamente también con el mismo alcalde municipal. Pues esa es una serie de reuniones y de que está haciendo el gobierno nacional llegando reuniones regionales estamos llegando a todas las regiones del país este día hoy y mañana estamos en lo que es Antioquia y los departamentos del eje cafetero y aquí en Riosucio pues fue un ejercicio bien interesante nosotros le contamos a la comunidad a los alcaldes de la zona que estaban allí los proyectos que venimos adelantando aquí en Caldas y específicamente en los municipios de esta zona y también pues hubo recepción de algunas inquietudes y algunos problemas serios que tiene sobre todo Riosucio que aunque no son directamente de la competencia del fondo su solución si actuamos como voceros ante los ministros correspondientes para llevar la inquietud concretamente dos tres casos que son de especial preocupación uno es el caso de la normal del Sagrado Corazón el hospital el hospital de San Ignacio que se llama no San Juan de Dios perdón San Juan de Dios y el caso de la falla geológica que está amenaza fuertemente al municipio de Zupía entonces llevaremos esa inquietud y esas preocupaciones mañana en el Consejo de Ministros que se realizará en Calarca y específicamente con Riosucio y el fondo de adaptación quiero destacar que tenemos proyectos superiores a los mil millones de pesos claro más de mil millones tenemos dos escuelas que son del orden la inversión de 700 millones de pesos y no tres escuelas y dos proyectos de acueducto alcantarillado en total estamos yo creo que superamos los mil millones de pesos de inversión acá en este municipio esos proyectos hoy día están ya en proceso de diseño esperemos que se aceleren los diseños de estos proyectos para que dos o tres meses podamos estar empezando obras también hay una serie de viviendas acá que van a ser reconstruidas hablaba con el alcalde sobre un grupo de viviendas rurales importante en San Lorenzo en el resguardo indígena de San Lorenzo que también está a cargo de la Federación Nacional de Cafeteros nosotros hicimos un contrato con ellos para que muy rápidamente puedan proceder a la reconstrucción de estas viviendas que tenemos me acuerdo específicamente de San Lorenzo pero hay más interviene también de manera especial digamos desde el gobierno nacional en otros ejércitos importantes como el de la salud el de la educación que se nos relaciona también en el sector agricultura para favorecer a los sabileros del municipio si, si, si ahí también nosotros dentro de nuestros programas y proyectos que tenemos a cargo está un gran programa de reactivación económica trabajamos con la población que con motivo de la ola invernal perdió sus medios de subsistencia en el campo específicamente estamos apoyando proyectos reactivar estamos apoyando alianzas productivas y proyectos en el caso de Río Sucio estamos apoyando a la asociación de sabileros complementando un proyecto grande que lleva el departamento y ahí estamos hablando de más de 40 millones de pesos para apoyar a esta asociación de manera significativo también poder resaltar lo hacía la misma ministra de transporte el día anterior usted también lo socializó con el tema de las vías y hablar precisamente de unas cuantías importantes para el municipio de Río Sucio si, estamos hablando de las vías terciarias nosotros en el fondo estamos atendiendo lo que son puntos críticos afectados por ola invernal de red primaria y hay cosas importantes en Caldas sin embargo hay un programa importante del gobierno que es el de vías terciarias que se está ejecutando recursos del presupuesto nacional vía invías y ministerio de transporte para lo que es la rehabilitación y recuperación de la red vial terciaria que es la red vial a cargo de los alcaldes pero que es la red vial más importante sobre todo para la movilización de los productos producidos por los campesinos locales es un programa muy importante con muy buena acogida por parte de los alcaldes y de toda la comunidad porque indudablemente que facilita la movilización y sobre todo de los productos agrícolas tendremos posteriormente la posibilidad de desglosar uno a uno esos importantes proyectos doctora le agradecemos por estar con nosotros creo que ha sido muy significativo para el municipio contar con su presencia y con la demás delegación de la presidencia de la república me gustó muchísimo me gustó muchísimo y destaco la presencia en Vera es muy fuerte en el municipio y se vio la comunidad indígena y se vio hoy en la en la reunión el hecho que tengan un alcalde que es de la comunidad en Vera es un hecho a resaltar y las mismas ceremonias iniciales del encuentro pues me me llamaron mucho la atención y hablan pues de la de la pluralidad y de la de la inclusión de todos aspectos muy importantes en este país diverso y algunas veces excluyente no aquí está pasando otra cosa ¿Colvera Riosucio? Claro que sí ya el el gobernador de San Lorenzo me invitó a visitar algunos sitios que tienen allá en la comunidad unas cascadas me dijo unos sitios sagrados chévere voy a ir voy a volver mejor dicho para ir allá abajo bueno tenemos la grata presencia de la directora nacional del fondo de adaptación es un privilegio para los riosuzeños y para la región del alto occidente de Caldas donde se han comprometido importantes recursos desde este fondo para el municipio en materia de vivienda se han intervenido alrededor de unas 150 familias afectadas por ola invernal también tenemos proyectos importantes regionales en acueducto como es el de Bonafón del centro poblado que tiene pues la atención a Florencia Quimbaya San José parte de Claret un acueducto que necesita la intervención directa de este fondo con recursos de más de 353 millones de pesos así como el acueducto de Riosucio en el sector de la Arboleda se tiene proyectada una inversión de más de 400 millones de pesos como también en el sector educativo especialmente de las aulas temporales que se construyeron en La Esperanza en Ubarba como también en la Antioqueña en las instituciones educativas María Fabiola Largo pero también como se hizo en la comunidad y en la comunidad educativa de Chancos estamos también proyectando la inquietud sobre el sector de la aldea municipal que es una de nuestras mayores preocupaciones frente a la inversión vamos a erradicar también y erradicamos este proyecto ante este fondo como también la crisis que estamos viviendo con el sector de la normal o sea estamos atacando todos los focos que tenemos en problemas especialmente en riesgo para que se tenga una solución inmediata oportuna alcanzando pues ese bienestar y el desarrollo y sobre todo la prevención del riesgo vamos a mirar y de muy podemos decir de la fuente primaria podemos llamarlo todos los compromisos que existen y los demás compromisos que en este momento se adquieren por esta visita para hacer un seguimiento respectivo con el compromiso del señor presidente de la república eso sin duda es muy importante digamos puntualizar en estos proyectos directamente pero también algo muy significativo es digamos que se adopte a Riosucio como el epicentro del encuentro si es un encuentro que se da de acuerdo pues a los lineamientos de la presidencia de la república es un encuentro regional con presencia de alcaldes delegados de planeación delegados de la gobernación de Caldas para mirar como entre todos podemos dar salidas conjuntas la elaboración de los proyectos y tengamos más inversión en todos los sectores que se han focalizado y que en este momento son prioritarios para los Riosucio otra noticia muy positiva para el municipio la entrega de una vía importante en el sector de Rotario 1 eso se da gracias al trabajo también mancomunado que permite unir los esfuerzos que hace la administración municipal de Corpo Caldas el mismo en Pocaldas sumado al esfuerzo propio de cada uno de sus habitantes si afortunadamente una vía que logramos organizar en convenio con Corpo Caldas en Pocaldas perdón 3, 2, 1 si buenas tardes Jason esta es una vía que logramos organizar en convenio con en Pocaldas la cual organizó el alcantarillado igual que la vía de allí la otra vía que hicimos el año pasado esta la logramos hacer este año afortunadamente terminamos en Pocaldas hizo el alcantarillado y las redes de acueducto las modernizó las cambió y nosotros hicimos toda la parte de pavimentos y andenes y vía importante para los habitantes de este sector y los sectores aledaños primero de mayo y estos sectores la aldea municipal ya gracias a Dios terminamos la damos al servicio dentro de pocos días afortunadamente logramos culminar un buen trabajo en esta zona se da el tiempo de fraguado precisamente a este espacio para que después la vía pueda ser transitada libremente si normalmente el tiempo de fraguado de estos pavimentos es de aproximadamente 28 días para que no vayan a haber fisuras con el peso de los vehículos no se deteriore bien resaltamos digamos en la vía aquí paralela por decirlo así en la vía del año anterior como la comunidad digamos se volcó para trabajar unidamente a la administración municipal y dar pues con una obra tan importante que ya está para el deleite y el disfrute de los rezoceños si claro que si estas dos obras se hicieron en convenio con las comunidades la comunidad aporta el cemento para la pavimentación nosotros ponemos el resto de materiales y la mano de obra y así poder darle finalidad a esto la comunidad muy acuciosa muy colaboradora con todo se apropia de las obras que es lo más importante que la gente se apropie de sus cosas las quiera de todas maneras siempre ellos colaboran empujan y como le digo en estas dos vías ellos aportaron el cemento que es una ayuda muy importante para la administración municipal nos tomamos la OCDE y decir que ustedes aquí directamente cumplen con ese eslogan ustedes dentro de la administración municipal como es Proerrio Sucio que queremos juntos y podemos claro que si Jason juntos y podemos porque entre todos logramos grandes cosas afortunadamente si hablamos de inversión precisamente cual es la inversión como tal sumándolo obviamente el aporte de la comunidad estas obras con todo y alcantarillado son alrededor de unos 40 millones de pesos entre todos los aportantes como comunidad somos estas 12 casas que nos unimos en beneficio de las mismas 12 familias y hasta este momento tuvimos muy buen resultado hubo muy buena unión muy buena colaboración tanto de la administración como de los adjudicatarios bien podemos apreciar que no solamente es a esta obra la que se ha volcado digamos el trabajo comunitario podemos a partir de esta zona verde que estamos muy bonita y de paso nuestras felicitaciones muchísimas gracias ha sido un trabajo en común de todos cada casa ha aportado mucho para para el beneficio del jardín y todas hemos colaborado bastante para mantenerlo así bonito todos pagamos quien nos desierve y esta última vez nos prestaron de la alcaldía la guadaña y nos limpiaron ellos pero nosotros siempre cuidamos de que esté limpio y principalmente de echar los animales porque nos mantienen muy azotados porque aquí mucho caballo las vacas todo eso nos perjudican muchísimo ojalá hubiera atención para eso bien y ustedes extenderían la invitación digamos al resto de Río Sucio para que vengan y puedan apreciar digamos una zona tan especial esta zona verde y esta obra tan especial que hace ver digamos más bonita atractiva este sitio maravilloso de Río Sucio por supuesto la comunidad que quiera venir y visitarnos con mucho gusto ahí tenemos unas manquitas rústicas pero hay donde acomodarnos de vez en cuando sí señor claro estas felicitaciones el agradecimiento porque así a través del trabajo que ustedes realizan pues se obtiene una magnífica obra muchas gracias de parte de parte de nosotras estas 12 familias damos mucho los más sinceros agradecimientos a la administración municipal en cabeza de Germán Díaz que nos colaboró mucho mucho en pocas palabras demasiado porque nosotros teníamos una idea que nos iban a dejar algo como muy por encimita y no y el trabajo que él hizo conjunto con Empocaldas y Corpocaldas quedamos a satisfacción se nos agota el tiempo en este espacio institucional gracias a nuestros amables oyentes los mismos televidentes y las personas que nos siguen a través de las redes sociales a través de la página que aparece allí en pantalla el link www.riosucio-caldeas.gov.co muchísimas gracias por estar con nosotros en la cámara Cristian Bueno y quien les habla Jason Aguirre González es un placer para nosotros siempre estar con ustedes y presentar de primera mano esta información tan importante para el municipio ¿no?